James Brown Ey yo alto Es el original a fast, natural Tus ojos me ven y me rodean Todo me empieza a dar vueltas Que hasta mi espíritu se marea De tu mano yo atravieso tempestades Yo dice, o sea, quiero estar contigo Y que así por siempre sea Me gusta abrazarte, tocarte despacio Sentir que comparto contigo mi espacio Da igual en un puente, un ancho, es un palacio Esta necesidad de mi alma solo con tus eslas asio Serás de tu y yo, tú y yo Nacimos que uno para el otro Serás de tu y yo, tú y yo Vengamos de cerca, guapas en vosotros Serás tus ojos, tus ojos, color marrón Quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor Yo solo pienso en ti Será la forma en que miras mi corazón Óyeme Quizás tan solo sea tú Quizás tan solo sea yo Serán tus solos, mi inspiración me pueda Mi lenguaje y mi pasaje sin regreso a otro planeta Será tu ser mi sol, será tu olor mi meta Será que me falta un trozo y que tú me completas Mi corazón en tu cofre, mi sentimiento en el cielo Cual viento rozando mi alma Mi mano perdida que en tu pelo Será que nosotros, será que nosotros, cuando estamos juntos nos mapemos un solo ser Será color de mujer que quiero desayunarme sin medida cada amanecer Será tus ojos, tus ojos, color marrón Óyeme Quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor Yo solo pienso en ti Será la forma en que miras mi corazón Óyeme Quizás tan solo sea tú Quizás tan solo sea yo Será la forma en que miras si arrebatas mi vida con solo una sonrisa Será tu sonrisa, tus ojos, mi vida Quizás sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero y de tus besos quizás sea lo que quiero Quizás sean tus besos, tus ojos sinceros Solo hacer falta para respirar un segundo Sentir que pasan minutos sin sentir en lo profundo que es Para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos Si siento un dolor oculto y pienso en ti mujer Poder perder y no tener poder para volverte a ver, saber perder y junto a ti querer envejecer Ver como crecen nuestros hijos y al final como amigos, nuestra historia, un día junto a ellos poderles Será tu sonrisa, tus ojos, color marrón Óyeme Quizás tu cuerpo o tu forma de darme amor Tienes la forma en que miras mi corazón Óyeme Quizás tan solo sea tú Quizás tan solo sea yo 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 Quizás tan solo sea yo